Este es un 2010 Mercedes-Benz E350. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Un suspensión delantera de tipo Multilink Una suspensión deportiva Ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Reproductor de discos compactos con cargador Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Sistema de anclaje y amarres para silla de bebé ISOFIX Sistema de filtración de aire Limpia parabrisas con sensor de lluvia Y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo